Estos días tiene lugar en Shanghai el popular evento musical Art Space, en el que actúan los mejores cantantes de ópera de China junto a músicos y compañías de paere de todo el mundo. El evento suele formar parte del Festival Internacional de Artes de China en Shanghai, que ha sido retrasado hasta el próximo año debido a la pandemia. En el paseo fluvial del río Yangpú, el cantante de ópera Xiyi Ye utiliza su dulce voz para cantar la dona emóvile de Rigoleto. El concierto al aire libre también incluyó piezas de Carmen y el lago de los cisnes. La mayoría de los espectadores eran jóvenes. Estoy deseando ver la dona emóvile de Xiyi Ye. Ya he visto clips de ella en las redes sociales y quiero verlo cantar en persona. El ambiente es genial, suena como lo haría un teatro profesional. He oído que mucha gente ha salido del trabajo temprano y ha estado una hora en el metro para estar aquí. Sí, uno de los mejores tenores de China aplaude la idea de romper las barreras de la música clásica. Prefiero ver a mi público relajado durante estos conciertos. La gente puede traer sus mantas y cestas de picnic, sentarse aquí charlando y escuchándonos cantar. Así más gente puede sentir el sonido de la ópera. Desde 2014, ArtSpace ha contado principalmente con valés y música clásica. Este año acoge también grupos de música fusión moderna como Tzida Qin Shi, que utiliza instrumentos chinos antiguos. Cuando el arte está en las comunidades, reduce el umbral físico y psicológico para que las personas lo experimenten. Hemos traído música electrónica moderna de grupos chinos porque es más difícil traer compañías extranjeras este año, pero esto puede convertirse en algo permanente en el futuro. También se esperan actuaciones a capela, ópera Kun Chu Fusión y el concierto del violinista Juan Mengla. Ya todo tendrá lugar entre el 17 y el 25 de octubre. CGTN en español.